En los últimos días, Israel ha difundido un video de cinco chicas israelíes que están secuestradas por Hamas. Es un video muy impactante, pero que incluso la familia, las familias de estas muchachitas han estado de acuerdo en difundir esas imágenes. Están siendo violadas, están siendo torturadas, golpeadas. Se estima que hay posibilidades de que incluso estén embarazadas por parte de los propios terroristas que las violan. Y la pregunta es, ¿dónde están las organizaciones feministas? ¿Dónde están las organizaciones que defienden minorías? ¿Dónde están todos esos movimientos por la mujer y por los sectores que son comúnmente minorías en el mundo y que defienden todos sus derechos? Este meme narra una triste realidad. Esos movimientos que recién les estoy comentando, al fin y al cabo lo que están haciendo es defender a Hamas. Entre comillas, intentan decir que su lucha es a favor del pueblo palestino. Pero en realidad lo que hacen es defender a Hamas. Siendo que en los lugares donde gobierna Hamas, estos sectores no tienen el menor de los derechos. Bueno amigos, estas eran informaciones que quería comentarles a ustedes en directo desde Jerusalén, la capital de Israel. Y me despido como siempre con un saludo de Shalom, un saludo de paz. Am Israel High.